Estimados alumnos, bienvenidos a esta decimosexta sesión de clases de la asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad trataremos el tema de la conformación del Estado peruano y de la región en el siglo XXI, partidos políticos, políticas públicas y la llegada al Bicentenario. En esta sesión vamos a tratar cómo el Perú va a llegar a celebrar los 200 años de su independencia, pero estamos en el marco de una crisis sanitaria por el COVID-19. En esta diapositiva lo que he querido hacer es compartir con ustedes las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú que proyectan una progresiva recuperación del PBI en los próximos años, para saber cuánto es el tiempo estimado que el Perú se va a demorar en regresar a una etapa pre-pandemia. Y como vemos en la diapositiva, la recuperación de la crisis económica estaría en el nivel pre-COVID recién en el primer trimestre del año 2022. Es decir, dentro de un año podríamos empezar a tener una cierta recuperación económica, todo en función de cómo el Perú avance en su estrategia de vacunación a la mayoría de la población y también a un factor externo que no podemos controlar, que es que ya no aparezcan otras cepas más contagiosas o con mayor mortalidad. En la medida que no aparezcan nuevas cepas y avance la estrategia de vacunación, la vida irá retornando a la normalidad. Y aquí tenemos algunas proyecciones. Y también vemos cómo está el PBI por sectores económicos, cómo estuvo el 2020 y qué es lo que se proyecta para el año 2021. En cuanto a la conformación del Estado peruano, recordemos que nuestra Carta Magna es la de 1993 y de acuerdo a la Constitución hay tres poderes del Estado importantes. El Poder Legislativo o el Congreso de la República, que es unicameral, solo tiene una Cámara de Congresistas, que en la actualidad es de 130 y este poder legislativo está conformado por personas que son elegidas mediante elecciones generales y la primera función de un congresista es el de representar a la nación. Muchas veces eso se olvida y la principal función de un congresista es representar a su región por la cual se ha ido elegido. Eso es representatividad. Y luego otra función también del Poder Legislativo es la de dictar normas y leyes de acuerdo a lo que norma nuestra Constitución. Entonces, muchas veces se enfoca al momento de analizar las funciones y los resultados del Poder Legislativo y se basa en la cantidad de leyes o de normas que se aprueban o no se aprueban. Pero olvidamos muchas veces que tiene también la función de representación de la sociedad. Y estamos viendo que está cumpliendo ese papel, en realidad está representando a lo que tenemos en el país. Una sociedad que tiene muchas limitaciones, poca facilidad de ponerse de acuerdo, de llegar a consensos, de diálogo y de alguna manera es una radiografía de cómo es la sociedad peruana. Luego tenemos el Poder Ejecutivo o el Gobierno Nacional. El Poder Ejecutivo ejecuta, está conformado por el presidente y los vicepresidentes y los ministerios. Los ministerios y las distintas entidades adscritas a los ministerios. Y por último tenemos el Poder Judicial, orientado a resolver los conflictos de la sociedad entre individuos y el Estado mismo. Un dato que es evidente pero que a veces pasa desapercibido. Solo en estos dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, se renuevan cada cinco años por medio de una elección popular, por elecciones donde toda la población del Perú mayor de 18 años, elige a sus representantes, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. Eso no pasa con el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene otras formas y otros mecanismos internos de cómo elegir a sus representantes. Entonces no hay una elección directa de la ciudadanía en los representantes del Poder Judicial. Ellos tienen sus propios mecanismos. Luego de estos tres poderes del Estado, tenemos también organismos constitucionales autónomos. No son parte de ningún poder del Estado y sus titulares responden ante el Congreso y a la opinión pública. Organismos autónomos, por ejemplo, tenemos el Banco Central de Reserva del Perú, que es una entidad que tiene un directorio por especialistas en teoría monetaria, en economía, y toman sus decisiones en función de temas absolutamente técnicos y no políticos. Ahí es lo bueno de la autonomía. Tenemos también la OMP, que es otra entidad autónoma que se encarga de ver toda la parte logística de la celebración de las elecciones, de distinto tipo de elecciones, no solo en las presidenciales, sino también dentro de instituciones como colegios profesionales, incluso en colegios de educación básica regular. El Jurado Nacional de Elecciones en teoría es un ente autónomo, sin embargo, los miembros del Pleno, del Jurado Nacional de Elecciones, son representantes del Poder Judicial. Por eso es que hay mucha suspicacia en cuanto a la forma cómo el Jurado Nacional puede tomar decisiones, por ejemplo, de retirar un candidato o no retirar un candidato. Muchas de las decisiones son bastante controversiales y eso es que el Jurado Nacional de Elecciones no es, en la práctica, una institución autónoma como sí lo es el Banco Central de Reserva, por ejemplo. Siempre hay representantes que vienen del Poder Judicial y sí está politizado de alguna manera. Luego tenemos los gobiernos regionales, que están conformados por el gobernador regional, los consejeros y el Consejo de Coordinación Regional. En realidad tenemos estos gobernadores regionales, pero de acuerdo con la organización política de nuestro país, no tenemos regiones, sino tenemos departamentos. Y en cada departamento hay un gobierno regional. No tenemos regiones en sí o no se les conoce como regiones de manera oficial, sino son departamentos. Y por último tenemos los gobiernos locales, que lo integran las municipalidades provinciales y distritales, conformados por los alcaldes, el Consejo Municipal y las empresas municipales. Este es, digamos, a grandes rasgos, cómo se conforma el Estado peruano en base a la Carta Magna del año 1993. Aquí tenemos en detalle de algunas entidades que son autónomas, de acuerdo a la organización del Estado peruano en la actualidad. El Banco Central de Reserva es una entidad autónoma y técnica y tiene como función preservar la estabilidad monetaria. Pero también tenemos, y este no es muy conocido, el Consejo Fiscal. Fiscal entendido como fisco, es decir, política fiscal, la política de cómo maneja el Estado sus finanzas. Este Consejo Fiscal es una comisión autónoma y técnica y realiza un análisis y seguimiento de las políticas de gasto del Estado. De ahí viene el fisco fiscal. No tiene nada que ver con el tema jurídico, sino fiscal se refiere al Estado. Y también vela por el análisis y seguimiento de que estas políticas fiscales que en las normas el Ministerio de Economía y Finanzas tengan una consistencia con el ciclo económico que vive el país y tenga una sostenibilidad a mediano o largo plazo. Por ejemplo, otras instituciones autónomas, es el IGP, Instituto Geofísico de Perú, que investiga, monitoría y genera conocimiento en los campos de la geofísica, sismología, el fenómeno del niño, la vulcanología, entre otros. Ahora, también tenemos al Tribunal Constitucional, que es otra entidad autónoma e independiente y tiene como principal objetivo interpretar la Constitución política y velar por el control de la constitucionalidad en el Perú. Cuando hay alguna ley que va en contra de lo que manda la Constitución y hay controversia, como por ejemplo, en los últimos años, el Congreso de la República estaba emitiendo muchas leyes que son no constitucionales, es el Tribunal Constitucional que finalmente da una sentencia y puede aceptar o no aceptar una determinada demanda, como la demanda competencial, por ejemplo. Entonces, el Tribunal Constitucional es importantísimo porque es un órgano que sopesa los poderes y que finalmente, de una manera técnica también, dirime y da la razón a alguna de las partes. Debido al poder que tiene al momento de interpretar la Constitución política, muchas veces el Tribunal Constitucional es una entidad que sufre de los ataques y de la filtración de partidos políticos que quieren poner a personas de su entorno, de su ideología o de su partido para que puedan interpretar la Constitución a su manera. Es una institución aún débil, aún que tiene que mejorar sus mecanismos, por ejemplo, de elección de sus miembros. Recordemos que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional está a cargo del Congreso de la República y el Congreso es un poder del Estado netamente político. Entonces, ahí hay algunas reformas que hay que hacer para evitar que sean políticos o cercanos a una determinada ideología política en los que sean elegidos del Pleno o del Tribunal y más bien sean personas totalmente neutrales, bastante técnicas y sobre todo éticas al momento de emitir sus resoluciones. También tenemos la Defensoría del Pueblo que está mencionado en la Constitución de 1993 y tiene como objetivo defender y promover derechos de las personas y la comunidad con autonomía y énfasis en los grupos vulnerables. Y, por último, tenemos a estas tres instituciones que se encargan de velar por elecciones transparentes, neutrales, como es el Jurado Nacional de Elecciones, que es autónomo y el jurado fiscaliza la legalidad del ejercicio de sufragio, los procesos electorales, las consultas populares, da resoluciones en la cual puede dar razón o no a un partido político, tiene su cargo en registro de organizaciones políticas y la OMP es una entidad autónoma pero su función es organizar y ejecutar, es más ejecutivo, procesos electorales, referéndums, etc. La RENIEC también los apoya porque también es una entidad autónoma y se encarga de la identificación de los peruanos, entonces, bajo la base de datos de RENIEC de todos los ciudadanos del Perú mayores de 18 años es el sustento para que la OMP pueda, por ejemplo, tomar decisión de cuántas papeletas de sufragio, cédulas de sufragio se van a emitir, cuántas personas votan, cuántas son las mujeres, cuántos son hombres, llevar alguna estadística, determinar su presupuesto, ¿no? Entonces, el RENIEC es un ente de soporte muy importante para la labor que genera OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, los ciudadanos pueden afiliarse a un partido político, ¿no? Pero muchas veces esa afiliación se ha visto en el pasado que han habido afiliaciones que no eran ciertas, ¿no? Que ha habido una persona X que ha firmado por otra o han rellenado datos de personas sin su autorización. Entonces, el jurado para velar que no hayan problemas en afiliación política va a la RENIEC a pedir ayuda y cuando una persona se afilia a un partido político se hace la constatación con la base de datos de RENIEC si la firma es correcta, si la huella digital corresponde a la huella digital del DNI, si los datos están correctos, si la dirección que se menciona en la afiliación coincide con los datos de la RENIEC. Entonces, la RENIEC es una fuente muy importante como le digo tanto para el jurado como para la OMP. Ahora hablemos sobre los partidos políticos. Fíjense aquí, ¿no? Y por eso terminé la diapositiva anterior hablando un poquito sobre el jurado nacional de elecciones, la OMP y el RENIEC. El registro de organizaciones políticas es una dirección que está bajo la normativa del jurado nacional de elecciones y este registro de organizaciones políticas llamado ROP se encarga de registrar a los partidos políticos. Hasta hace un par de años atrás para que un partido político tenga un registro tenía que presentar cerca de un millón de firmas una cifra bastante elevada y era una barrera muy alta ¿no? para que para tener un partido registrado ante el jurado nacional de elecciones y esto tenía una finalidad ¿no? La finalidad y el objetivo era que no proliferen más partidos políticos porque ya miren tenemos 24 ¿no? Entonces el objetivo era poner vallas muy altas para que cualquier persona o agrupación no tenga fácilmente la posibilidad de tener un partido político porque eso llevaría una mayor fragmentación política y eso no ayuda a la política a la institucionalidad de los partidos sin embargo la normativa cambió y ahora los partidos políticos tienen que cumplir solo unos requisitos que son mucho más bajos por ejemplo tener alrededor de 25.000 afiliados incluso menos ¿no? pero 25.000 afiliados ¿no? es tener algunos locales partidarios que estén vigentes abiertos ¿no? operativos en un tercio de las regiones es decir las los requisitos para tener un partido político ahora son mucho más bajos más fáciles más flexibles se teme ¿no? que hay una proliferación de partidos políticos debido a esta flexibilización que ha habido en la norma ¿no? ahora de los 24 partidos políticos que estamos viendo en la diapositiva por ley todos tienen la obligación de participar en elecciones ¿no? no es que un partido dice bueno estoy inscrito y me abstengo de participar antes los partidos podían hacer eso ahora no por ley están obligados a participar en todas las elecciones porque esa es la finalidad ¿no? son partidos políticos y hay una valla una valla electoral que si los partidos políticos no pasan el 5% de las de los votos válidos en una elección pierden su inscripción y si un partido político se alía con otro partido hacen una alianza cuando hay alianza esa valla aumenta ¿no? por cada aliado adicional tienen que sacar 2% adicional de votos válidos es decir si hay dos partidos aliados tendrían que pasar el 7% de los votos válidos para no perder su inscripción si son 3 partidos que se alian tendrían que sacar más del 9% de la votación y así sucesivamente ¿no? entonces esto también tiene la finalidad que los partidos de los que están inscritos muchos son partidos cascarón no son partidos políticos que realmente representen a un porcentaje de la participación muchos han tenido su inscripción hace varios años atrás y se han mantenido vigentes porque no podían participar o porque han ido en alianzas y en realidad son partidos decorativos de figura solo de nombre y no tienen militancia siquiera activa por los datos que se tienen en los últimos años solo los solo 7 u 8 partidos como máximo logran pasar el 5% de los votos válidos o logran tener representantes en el congreso eso significa que de los 24 que hay inscritos 16 podrían perder su inscripción si es que no se presentan o si es que no pasan la valla o no colocan representantes en el congreso 16 partidos entonces desaparecerán perderían su inscripción en abril del 2021 ahora claro también hay la opción que como las normas se han relajado para inscribir un partido político puede ser que vuelvan a inscribirse y bueno no pasa nada sin embargo el tema es que desanimar a las personas a que inscriban partidos políticos porque eso genera mucha fragmentación política por ejemplo el partido aprista peruano va a perder su inscripción en abril porque no va a participar y porque no participan porque bueno ha sido una decisión finalmente de ellos de no participar porque hubo problemas en presentar sus listas al congreso otros partidos y otros partidos tampoco van a participar como por ejemplo todos por el perú que también va a perder su inscripción y otros de repente no van a pasar el 5% de la valla de la valla electoral entonces se van a ir muchos partidos pero claro el APRA por ejemplo tranquilamente puede volver a afiliar a militantes sacar más de 25.000 afiliados tener comités y vuelve a reinscribirse eso va a pasar pero de hecho que el perder la inscripción va a ser un golpe bastante fuerte para muchas organizaciones y seguramente varios no van a no van a volver a intentar inscribirse en cuanto a las políticas públicas desde el punto de vista de la economía por ejemplo ha sido muy beneficioso para el país tener un banco central de reserva independiente y con funciones muy delimitadas el banco central de reserva es una institución para empezar que todas las personas que forman parte del banco central de reserva son personas técnicas y ellos tienen la siguiente estrategia a todos los jovencitos que estudian economía ya sea de universidad público privada a todos a nivel nacional se les invita a los que están en los últimos ciclos a partir del séptimo octavo noveno décimo se les invita a postular a un examen para llevar un curso de verano que es un curso de especialización en política monetaria y por macroeconomía etc entonces todos los jóvenes que quieran inscribirse como que postulan dan un examen y los que ingresan a ese curso de verano llevan el curso de verano por casi tres meses y los primeros lugares se quedan a trabajar en el banco central de reserva del Perú los que quedan entre los primeros puestos tienen la opción que el banco central de reserva les puede financiar una maestría por ejemplo en economía en la universidad que el alumno desee y es un potencial trabajador del banco central de reserva entonces fíjense ustedes como esta entidad autónoma va retroalimentándose de manera generacional pero con personal técnico propio de la carrera solo economistas y se va quedando con los mejores va seleccionando por medio de un curso de verano de especialización esa forma de trabajo del banco central de reserva además de las funciones muy delimitadas como por ejemplo llevar el control de la política monetaria tener una inflación que esté dentro del rango meta son funciones muy delimitadas y solamente se trabajan para esas funciones eso ha tenido mucha ha dado al país mucha estabilidad en cuanto a la tasa de inflación en cuanto al manejo macroeconómico de la política y además que se ha vuelto una entidad autónoma que no interfiere en la parte política en sus decisiones eso ha sido muy bueno en cuanto a la política fiscal que está a cargo del ministerio de economía y finanzas el ministerio si tiene muchas funciones y por eso es mucho más lento a veces en sus actividades tiene la función de hacer el presupuesto tiene la función de ver los pliegos presupuestales tiene la función de trabajar con cada uno de los ministerios tiene la función también de dar presupuesto a las entidades autónomas como el IGP como la RENIEG el Jurado Nacional de Elecciones los gobiernos regionales las municipalidades los programas sociales entonces el Ministerio de Economía y Finanzas es una institución mucho más grande con muchas más responsabilidades más funciones y por eso es un poco lento y todavía tiene muchas trabas en la forma en cómo pueden ir dando el presupuesto por ejemplo a los distintos sectores del Estado pero a pesar de eso ha habido un buen manejo de las finanzas públicas en los últimos años hemos sabido evitar el déficit fiscal ha habido un buen manejo de la economía en la parte del gasto debido también a que ha habido muchos ingresos más bien hay regiones gobiernos locales que no gastan todo el presupuesto que les dan más bien falta ahí un tema de eficiencia de gestión pública de cómo de saber gastar pero también gastar en vendar servicios básicos y no gastar en obras innecesarias como monumentos por ejemplo a pesar de muchas acciones que todavía faltan mejorar en cuanto a la capacidad de gasto por ejemplo a la distribución de presupuesto o aumentar la presión tributaria ha habido fíjense ustedes en la diapositiva unas buenas un par de décadas que el Perú le ha ido bastante bien recordemos que en el año 99 2000 había una crisis estábamos en recesión había una caída en la economía eso también motivó y fue un factor de la crisis política y la caída de Fujimori pero a partir del año 2002 el Perú empezó a tener una estabilidad económica y a crecer porque hubo un incremento en los precios de los minerales y nuestro principal socio comercial dejó de ser Estados Unidos y pasamos a China como principal socio comercial y ellos nos compraban nuestros minerales el precio de algunos minerales empezó a crecer entonces las regiones recibieron mucho más cano más regalías había dinero en los gobiernos regionales y eso es lo que motivó un despegue en cuanto al crecimiento económico no es tanto la mano en la gestión de los gobernantes sino el contexto internacional que nos dio ese empujón por el precio de algunos commodities para que el Perú pueda tener un crecimiento sostenido y cada vez mayor fíjense ustedes desde el 2003 hasta el 2010 más o menos ahora hay una caída en el 2009 eso es producto de un rezago de la crisis financiera de los Estados Unidos el año 2008 pero fíjense el Perú creció 1% algunos otros datos ponen un crecimiento de 0 pero fue muy bueno fue positivo porque muchos países en el mundo tuvieron crecimientos negativos y el Perú a pesar de una crisis tan fuerte como la la crisis financiera del año 2008 el Perú aún así o no creció nada según algunos autores o creció 1% y como fue una crisis que tuvo que tuvo su periodo de impacto fíjense para el año 2010 volvimos a retomar otra vez el crecimiento a un 8.5 y a partir del 2010 en adelante el crecimiento se ha ido ralentizando ha sido cada vez menor y eso debido a que nuevamente a que el precio de algunos de algunos commodities de algunos principales minerales que nosotros exportamos como el cobre por ejemplo el oro empezó a caer empezó a caer algunos precios de los commodities menos ingreso a las regiones menos presupuesto y además que por esos años coincidió que entró el gobierno de Humala empezó a gastar un poquito más hubo el proyecto de repotenciar por ejemplo la refinería de Talara que no es un proyecto que ofrezca beneficios económicos al país fue un tema más ideológico que una decisión técnica y que iba a beneficiar al Perú en conjunto no fue así entonces hubo mucho gasto innecesario y con la reducción de los precios de los commodities nuestro crecimiento empezó a ralentizarse al punto que hemos llegado a crecer hasta el 2018 en 3% y que no eran los porcentajes que estábamos acostumbrados a crecer desde el año 2004 que siempre fueron por encima del 5% y bueno lo que hemos vivido en 2020 ha sido terrible pero eso ha sido por un factor externo no económico sino ha sido producto de la aparición de una pandemia pero como podemos ver aquí en estos años desde el 2002 hasta el 2018 ha habido un crecimiento interesante de la economía ha habido un avance importante aunque no suficiente ¿no? de crecimiento y de consolidación de una clase media en el Perú en esta diapositiva podemos ver cómo ha ido incrementando el Producto Bruto Interno del Perú desde el año 2004 hasta el 2016 se han duplicado las exportaciones se ha mejorado la productividad en el sector de la agroindustria se ha incrementado en la agricultura también la productividad en la agricultura y han habido sectores muy beneficiados como es el caso de la minería y también turismo creció muchísimo y vemos cómo también desde el año 2004 se ha ido reduciendo el porcentaje de la pobreza y de la pobreza extrema fíjense en el año 2004 cerca del 60% de la población del Perú estaba en la pobreza y el 16% estaba en la pobreza extrema fíjense cómo estos índices de pobreza y pobreza extrema se han ido reduciendo a lo largo de los años y para el año 2016 2017 18 y 19 el porcentaje de pobreza está alrededor de 20% 19% y la pobreza extrema ha llegado a estancarse en un 3.5% 3.5% que ya vimos en una diapositiva anterior representa 1.200.000 habitantes es decir es una cifra muy alta que se tiene que atacar mejor por medio de programas sociales o por empresas que brinden trabajo mayor capacitación y educación definitivamente que esta reducción de la pobreza y pobreza extrema se ha trastocado el año 2020 debido a la presencia del coronavirus de la pandemia la pobreza extrema se tienen cifras de una duplicación llegando incluso a un 8% de pobreza extrema y también la pobreza se ha incrementado hemos visto la proyección en la diapositiva de introducción de esta sesión que se estima que en el primer trimestre del 2022 es decir de aquí a un año se empiece la recuperación y volvamos a los niveles pre-pandemia es decir a una pobreza de 20% 19% y una pobreza extrema de 3% aproximadamente ahora hemos aprendido también que crecimiento económico no es igual a desarrollo hemos tenido fíjense ustedes un crecimiento del PBI hemos tenido una reducción de la pobreza de manera estadística es innegable la pobreza extrema sin embargo la pandemia ha develado nuestras debilidades como como país no tenemos acceso a una a un sistema de salud moderno eficiente de buena atención de buena calidad en la atención no tenemos un sistema que garantice por ejemplo el acceso a oxígeno teníamos a una sola empresa que tenía que abastecer a todo el país eso es un monopolio es decir hay que hacer mejoras en ese aspecto nos hemos dado cuenta que somos un país que tiene muchas falencias en el sistema educativo en la digitalización eso ya lo veíamos desde la presencialidad pero en el tema digital se ha se ha hondado mucho más la desigualdad también personas compatriotas que tienen acceso a internet están en la modernidad pero muchos otros no tienen acceso al internet les doy como dato alrededor de 10 millones de peruanos fíjense 10 millones de peruanos casi un tercio de la población no tiene acceso a internet y si no tienes acceso a internet no tienes acceso al mundo a la información a poder recibir educación a distancia es decir hay muchas limitaciones en el sistema educativo la pandemia nos ha hecho ver por ejemplo que también hay limitaciones en el sector financiero la gente no tiene una cuenta corriente no no usa una tarjeta de débito todavía tienen que ir al banco a cobrar unos bonos tienen que ir al banco a hacer el pago de sus servicios o a la entidad de servicios que corresponda es decir el peruano en su mayoría no está acostumbrado a utilizar medios digitales para llevar sus finanzas personales o familiares estamos muy retrasados en ese aspecto también otro dato por ejemplo importante que salió a raíz de la pandemia el 40% de los hogares en el perú no tiene una refrigeradora en casa debido a ello es que las familias tienen que salir todos los días a comprar sus alimentos al mercado porque en casa no hay donde guardar alimentos entonces cuando la gente salía en plena cuarentena y iba a los mercados y muchos decían pero porque salen porque no cumplen las normas eso está prohibido no tienen que ir al mercado es porque en casa no tienen una refrigeradora entonces nos hemos dado cuenta con la pandemia que el perú puede crecer económicamente hay crecimiento económico pero no necesariamente somos un país que ha ido al desarrollo integral de la sociedad porque no hay acceso a salud no hay una buena educación de calidad no hay un buen sistema uniforme y de acceso fácil al sistema financiero las familias no viven en ambientes o en casas donde hay donde haya algunos productos electrodomésticos básicos para sobrevivir hay gente que vive en casas de manera hacinada no hay familias de 10 15 personas que viven en una casa no entonces no son condiciones que de un país que está camino al desarrollo no y además también se ha visto por el grado de corrupción que no tenemos instituciones débiles por ejemplo cuando se repartieron las canastas por medio de las municipalidades muchos alcaldes cometieron algunos actos de corrupción se quedaron con las donaciones brindaron canastas que no correspondían con el precio que estaba previsto se ha destapado hace poco el caso de las vacunas a funcionarios del estado que aprovecharon su su poder y su posición para vacunarse algunos y su entorno cercano entonces no hay instituciones sólidas no solo instituciones políticas incluso la la universidad Cayetano Heredia ha cometido una una falta muy grave porque los protocolos para poder hacer un ensayo de vacunación no no se han cumplido no porque lo que ha hecho el el que estaba a cargo de llevar todo este este proceso de 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 vacunación previa no del ensayo de vacuna ha ha faltado a muchos de los protocolos no y eso no habla bien de la institucionalidad por ejemplo en el mundo científico no porque no se han cumplido los protocolos no somos rigurosos con cumplir las normas no las vulneramos entonces esta es una crisis de institucionalidad que sale de lo político y también va a la parte incluso científica no que debería ser pues una una comunidad que cumple con todas las normas y protocolos y a eso se debe el prestigio de la ciencia no sin embargo a ese nivel hemos llegado por eso que crecimiento económico no necesariamente está ligado al desarrollo integral de un país desarrollar un país es mucho más que solo recibir dinero no es tener instituciones sólidas autónomas reales no es que la gente tenga valores cívicos no es que es luchar contra la corrupción es tener buena calidad de servicios brindados por el estado educación salud es tener un país con menos desigualdad por ejemplo entonces hay muchos retos por delante en nuestro país estas son las políticas que tienen prioridad en el año 2021 año de nuestro bicentenario la fuente es la política general de gobierno al 2021 ahí les dejo el link para que puedan ingresar entonces las políticas públicas prioritarias y que deben de implementarse en todas las entidades del estado son cinco la primera integridad y lucha contra la corrupción combatir la corrupción las actividades ilícitas y para eso hay toda una serie de mecanismos de transparencia es decir que se tienen que publicar en las páginas web en los reportes en cuánto se ha gastado en qué se ha gastado publicar el avance del gasto público en la gestión del gobierno local regional de los ministerios transparencia cómo se lucha contra la corrupción un mecanismo importante en la transparencia y la participación ciudadana por ejemplo en la elaboración de presupuestos etcétera fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernabilidad construir consensos políticos y sociales entonces aquí tenemos por ejemplo el acuerdo el acuerdo nacional que es un centro de encuentro de distintas tendencias políticas se tienen algunas políticas nacionales pero que muy pocos políticos la mencionan o le dan el valor entonces aquí se ha dado la prioridad de por ejemplo fortalecer el acuerdo nacional que fue firmado en el año 2001 donde no solamente están partidos políticos sino también representantes de la sociedad civil sindicatos iglesia y organismos de representación civil luego tenemos el crecimiento económico equitativo porque somos uno de los países más desiguales en el mundo en distribución de ingresos competitivo hay que mejorar la competitividad y sostenible entonces tenemos que recuperar luego de esta pandemia la estabilidad fiscal que teníamos estábamos en superávit es decir teníamos ahorros hay que recuperar esos ahorros hay que potenciar desde ya la inversión pública con otros mecanismos como por ejemplo los que se utilizó para hacer infraestructura y pasar bien los juegos panamericanos del año 2019 ese mecanismo de gobierno y evitar los procesos actuales de licitación de adjudicación que demoran muchos meses incluso y eso retrasa la ejecución del gasto retrasa la inversión pública en proyectos entonces necesitamos ser más competitivos en ello ser menos burocráticos y ver mecanismos como de gobierno a gobierno que son mucho más eficientes también se debe dar prioridad en esta política de reducir la pobreza y pobreza extrema acelerar la reconstrucción del norte por ejemplo que todavía estaba pendiente ICA miren cuántos años todavía hay cosas pendientes ahí fomentar la competitividad y el empleo la cuarta política al 2021 es el desarrollo social y bienestar de la población objetivo claro reducir la anemia infantil en niños y niñas dar salud de calidad con un enfoque territorial se está dando mucho énfasis en la telemedicina es decir que no necesariamente se necesita un médico en físico para que te pueda dar algún tratamiento a distancia de alguna enfermedad ligera suave leve pero que te puede atender tranquilamente por medio de un medio digital se está tratando de fomentar la telemedicina en el Perú y hay muchas muchas resoluciones y hay normativa que está trabajando en esto a nivel del MINSA de salud de las DIRIS a nivel nacional mejorar el aprendizaje en estudiantes aumentar la cobertura de agua y saneamiento la seguridad ciudadana que estamos con muy malos indicadores en los últimos meses y promover la igualdad y no discriminación y por último la última política prioritaria del 2021 es la descentralización efectiva para el desarrollo institucionalizar la articulación territorial las políticas nacionales y aquí está cumpliendo un rol importante el gore este encuentro de los gobiernos regionales con el poder ejecutivo y que de alguna manera haya una articulación entre las políticas del gobierno central con las políticas de los gobiernos regionales un pedido que por ejemplo ha hecho el presidente Sagasti a los gobiernos regionales es que no solo piensen en sus regiones sino que piensen como desde su región se pueden implementar políticas para el país o como desde su región puedes sumar con algunas herramientas y propuestas para el país y no es que cada región tiene que velar solo por su territorio de manera muy localista y regionalista porque de esa manera no hay forma de articular proyectos entonces se ha hecho un pedido especial a los gobiernos regionales a cambiar un poquito la mirada tradicional está bien que uno es representante de la región pero ha llegado al momento de ver cómo desde mi región puedo aportar con políticas nacionales ya sea en turismo en productividad en agro en agroindustria minería pero cómo aporto desde mi región a ver el país completo entonces estas son las políticas públicas priorizadas en el bicentenario ahora un dato interesante en cuanto a la llegada del bicentenario es que desde el 22 de noviembre del año 2000 fecha en la cual Valentín Pañá juramenta como presidente de la república ante la renuncia o la destitución finalmente de Alberto Fujimori por incapacidad moral desde esa fecha 22 de noviembre del 2000 hasta el 11 de abril del 2021 se tendrán 7.443 días de democracia en el Perú es el periodo más largo en toda nuestra historia republicana donde donde ha habido democracia y en el Perú eso ha sido una novedad porque hemos visto en las unidades anteriores como la democracia era interrumpida constantemente por golpes de estado pero a partir del año 2000 en adelante ha habido un periodo democrático donde los peruanos han elegido a sus representantes del poder legislativo y del ejecutivo cada 5 años y el Perú tuvo que aprender a tener por ejemplo un acumulado de expresidentes y estos expresidentes definitivamente han tenido por ejemplo una acción política después de su gobierno no se sabía dónde iban a estar colocados en el aspecto político cuál iba a ser la influencia por ejemplo de expresidentes ante el presidente de turno hemos aprendido a tener muchos presidentes en vida expresidentes con influencia en el gobierno y haciendo activismo político miren ustedes la cantidad de presidentes que hemos tenido desde el 2000 en adelante presidentes elegidos democráticamente en elecciones como presidentes que han tenido que asumir el poder ante la renuncia o vacancia del anterior tal es el caso de Pañagua tal es el caso de Vizcarra el caso de Medino ahora el caso de Sarasti que no han sido presidentes elegidos democráticamente sino por sucesión de acuerdo a lo que manda la constitución de 1993 y el 11 de abril vamos a elegir a otro gobierno que va a durar cinco años y será largamente el periodo más extenso del Perú que ha vivido en democracia ininterrumpida ¿de acuerdo? ininterrumpida ahora otro análisis muy aparte es ver qué tan beneficiosa ha sido la democracia para el Perú ¿no? y eso es una pregunta válida pero que también puede abrir las puertas para algunas personas que puedan argumentar que la democracia no es viable y más bien quieran tener o implementar en el país un sistema político más autoritario ¿no? y eso es complicado es difícil porque ya hemos tenido esa pregunta en el pasado ¿no? en los años 60 ¿no? la gente se preguntaba si el Perú necesitaba una mano dura y efectivamente llegó a la mano dura con Velasco ¿no? pero los resultados no cambiaron radicalmente para bien al contrario hubo luego todo todo una unos pasivos en cuanto a la gestión pública al crecimiento de la deuda externa ¿no? a no tener resultados positivos en el sector agrario que fue digamos el plato fuerte del gobierno revolucionario entonces pensar que una mano dura o pensar en un sistema dictatorial o autoritario ¿no? significaría regresar a los años 60 70 y sería un retroceso apostar por la democracia ¿no? ha sido bastante bueno porque hemos aprendido a ser un poco más responsables año tras año ¿no? a elegir el mejor candidato presidencial ¿no? a tener mayor preocupación por la política ¿no? los jóvenes salieron a las calles en noviembre del 2020 expresando su rechazo ante una acción del congreso ¿no? que sea que hayan que hayan tenido la razón o hayan sido engañados o no tengan la razón si es importante resaltar esa participación de los jóvenes en política ¿no? porque es importante ya que somos una sociedad que no no el ser humano no vive de manera individual sino vivimos rodeados de personas nos deben de importar también no sólo el bienestar personal sino el bienestar de nuestra sociedad porque en la medida que tengamos una sociedad en paz igualitaria nosotros mismos vamos a poder crecer más ¿no? es inviable ¿no? un país con una brecha de desigualdad muy amplia porque tarde o temprano habrá un conflicto social habrá un reclamo habrá una crisis económica social política que te va a arrastrar y no va a dejar que crezcas como deberías crecer ¿no? si todos crecemos en conjunto de manera igualitaria vamos a tener un país en paz ¿no? y la paz el no conflicto es un factor importante para generar confianza reducir incertidumbre ¿no? y empezar a ser mucho más productivo entonces hay que fortalecer la democracia en el país ¿no? los ciudadanos tenemos que reflexionar mejor al momento de votar por algún candidato ser bastante exigentes con nuestros representantes y no pasar por agua tibia las acciones de un bando porque quiere dar la contra al otro o no dejarse llevar por el odio entre bandos porque si hay división en el Perú vamos a continuar en la misma crisis política y nunca vamos a llegar al desarrollo es necesario llegar a consensos y llegar a consensos implica escuchar ¿no? implica ponerse de acuerdo converger en las ideas que tenemos en común y en base a esa agenda común avanzar hacia adelante ¿no? entonces la reflexión nuevamente ¿no? es a ver ¿quién será el sucesor de Francisco Zagasti ¿no? y esperemos que sea Zagasti quien entregue la banda presidencial el 28 de julio del 2021 sea el candidato que sea elegido en abril debe ser un candidato que que tiene que darse cuenta que está en una etapa en el país muy importante y decisiva porque es un país que ha sufrido mucho en los últimos años muchas desilusiones y decepciones de parte de los de los representantes políticos como decía mi profesor Henry Pease en el Perú no hay una clase política ¿no? clase política significaría pues que hay un grupo de personas que siempre han estado en la política por generaciones y es una clase política en el Perú no existe eso no hay clase política los políticos que salen elegidos por los distintos partidos desde el año 2000 es gente que ha salido de nuestra sociedad es gente que ha salido de nuestras regiones los gobernadores regionales es gente que ha hecho algún partido regional o son independientes y ellos han salido de la sociedad no es una clase política además Toledo no era un político tradicional Ollanta tampoco era un político tradicional PPK tampoco era un político tradicional Sagasti no lo es ¿no? entonces no es que hay una clase política los representantes vienen porque son representantes de la sociedad ¿no? hay que mejorar como los partidos políticos eligen a los que finalmente son candidatos al congreso por ejemplo hay que poner mucho ojo y mucha prioridad a los partidos políticos porque es ahí donde nace un posible corrupto tiene la oportunidad de un posible corrupto o tiene la oportunidad realmente una persona que quiere trabajar por el país es ahí en los partidos políticos donde se tiene que poner la luz y se tiene que enfocar y analizar quiénes son el entorno que rodea a los candidatos principales al candidato presidencial ver qué intereses hay detrás solamente fortaleciendo a los partidos políticos y trabajando la transparencia desde los partidos políticos y también velando por un jurado nacional independiente realmente autónomo y que no sea que no tenga representantes del poder judicial de dudosa reputación sólo así vamos a poder tener gobiernos realmente con gente preocupada en el país por servir y gente que represente realmente a los intereses de la nación pero como ustedes se darán cuenta la prensa y los temas de debate no se preocupan por analizar e investigar a los partidos políticos ha habido muy poca preocupación y cobertura en las elecciones internas que ha habido en el año 2020 en noviembre de 2020 en las elecciones internas la prensa y el debate nacional no está preocupada y no se enfoquen en velar por la independencia del jurado nacional elecciones entonces si tenemos un jurado cuestionado si tenemos partidos políticos que hacen y deshacen a oscuras sin la fiscalización de la de la prensa o de la ciudadanía entonces ya estamos partiendo mal y por eso que hay una crisis de representatividad de los partidos políticos por eso es que ninguno de los ciudadanos se siente satisfecho con los candidatos que hay actualmente hay mucha votación que todavía es en blanco o no sabe o no opina entonces hay una crisis severa de representatividad y el presidente que salga elegido tiene que darse cuenta que ese es un momento decisivo en el país porque si esto continúa y seguimos pateando el problema por varios años más vamos a vivir en crisis permanente y eso no va a beneficiar a ninguno de nosotros ni al país en su conjunto es así mis estimados como llegamos al bicentenario a los 200 años de la independencia de nuestro país y lamentablemente las celebraciones que íbamos a tener durante todo el año y sobre todo el día central el 28 de julio han sido opacadas por la presencia del coronavirus vamos a continuar en estado de emergencia por lo menos hasta septiembre del 2021 y estas celebraciones se han opacado no sólo porque no vamos a poder hacer reuniones y fiestas y celebración sino que también la celebración se ha opacado porque hemos encontrado que el Perú tiene una serie de crisis muy profunda varias crisis al mismo tiempo si queríamos celebrar hasta hace dos años era porque habíamos tenido relativo éxito en el crecimiento económico habíamos reducido la pobreza éramos un país que estaba en su mayor tiempo de democracia desde el año 2000 desde noviembre el 22 de noviembre del año 2000 se habían trabajado de manera exitosa en algunas instituciones autónomas como el Banco Central habíamos avanzado en la regionalización y descentralización entonces por lo menos había esperanza de que el Perú estaba enrumbado sin embargo la llegada del COVID al país ha hecho pues que se desnuden todas nuestras debilidades para empezar en nuestro sistema de salud y la forma en cómo informa el gobierno y las instituciones públicas al país aquí por ejemplo hay una página de científicos Open COVID Perú que nos da por ejemplo los datos de los fallecidos lamentablemente peruanos por el coronavirus pero nos da tres datos fíjense ustedes los datos que menciona el MINSA los datos que nos brindan las direzas las direcciones regionales de salud y el subregistro de fallecidos de acuerdo con el Sistema Nacional de Funciones SINADEF fíjense ustedes que no tenemos un estado que trabaje con una base de datos unificada no no tenemos un estado que tiene un control integral y completo por ejemplo en todo el sistema de salud vemos cómo se contradicen las cifras por ejemplo de fallecidos entre las direzas que son parte del estado y el MINSA nos hemos dado cuenta que hay diferencias tremendas entre los hospitales del MINSA los de salud los hospitales de los militares y las clínicas privadas entonces no hay un orden no hay una base de datos unificada no hay una base de datos automatizada mucha de la información que maneja el estado todavía se hace de manera manual en pleno siglo XXI entonces son debilidades en cuanto a gestión pública pero además nos encontramos en una crisis económica el país ha retrocedido 10% en el PBI en el año 2020 debido a este periodo que hemos vivido en cuarentenas y en cierres completos de toda actividad comercial el turismo nos ha golpeado fuertemente hay una crisis política porque el presidente elegido por estos 5 años renunció asumió el vicepresidente el vicepresidente ha sido cuestionado por su acción fue vacado por el congreso ¿no? el presidente del congreso era una persona que no era bien vista por la población de repente no era el mejor representante para que sea elegido presidente interino ¿no? tuvo que renunciar ¿no? por presión de la sociedad ¿no? hubo dos fallecidos dos jóvenes fallecidos ahora hay otro presidente ¿no? del congreso que asume interinamente la presidencia de la república entonces estamos en una crisis política muy fuerte y el congreso continúa con su fiscalización a veces muy muy poco constructiva y emitiendo leyes anticonstitucionales ¿no? inconstitucionales perdón y luego tenemos la crisis sanitaria ¿no? que ya hemos comentado por la pandemia con las debilidades que hemos visto en las regiones como Huánuco como Iquitos como Arequipa incluso ¿no? que reclamaba a la población a que el MinSA intervenga en la región debido a la incapacidad de gestión que tenía el gobierno regional por ejemplo ¿no? tenemos además esa crisis de institucionalidad descentralizada ¿no? y por último se suma todo ello una crisis moral ¿no? una crisis ética debido a que hace muy poco se ha destapado ¿no? este caso de vacunas adicionales que han sido inoculadas a personas que no necesariamente están en primera línea sino a políticos empresarios ¿no? algún representante eclesial ¿no? y eso pues no ha sido bien visto por la población y sobre todo la mentira de los representantes del ejecutivo ¿no? al dar una versión ¿no? que no se han vacunado ¿no? o que se van a vacunar al final del periodo que les corresponde cuando ya habían recibido la vacuna ¿no? entonces estamos ante una crisis muy fuerte de valores ¿no? donde la palabra de los representantes ya no vale para la sociedad y es es muy complicado poder volver a generar confianza ¿no? toma mucho tiempo ¿no? volver a retomar la confianza y la incertidumbre en los representantes entonces por eso menciono que el presidente que sale elegido sea quien sea tiene que generar y darse cuenta que está en un momento histórico muy importante porque si esta crisis de valores sanitaria política económica continúa todo lo positivo que el Perú puede haber tenido en los últimos años lamentablemente se va a perder ¿no? y la celebración en realidad ha pasado de ser un momento de alegría y de esperanza a un momento de reflexión seria ¿no? y repensar el país ¿no? porque imagínense tenemos 200 años de independencia y todavía no sabemos el país que queremos tener todavía no sabemos si somos una nación propiamente dicha y ya han pasado 200 años ¿no? muchísimo tiempo perdido y ya es momento de definir qué país queremos qué país queremos ser ¿no? y cómo trabajamos en conjunto todos unidos ahora yo les presento aquí un caso sobre América Latina en general ¿no? la pandemia del COVID-19 ha desnudado nuestras debilidades pero que no son propias del país de Perú sino también son propias de toda una región ¿no? que es América Latina casos por ejemplo de vacunación ocultas ¿no? aprovechándose del poder se han dado se ha dado en el Perú también se ha descubierto en la Argentina se está empezando a descubrir en otros países en México en Brasil ¿no? engaños y en verdad que que las debilidades que tiene el Perú se pueden ver también en otros en otros países de la región ¿no? incluso Chile y uno de los problemas que compartimos con nuestros vecinos y con los países en general de América Latina es la desigualdad somos la región más desigual en cuanto a la distribución de ingresos ¿no? hay gente que gana muchísimo dinero que tiene una calidad de vida similar a la de un país europeo pero en ese mismo país o incluso en esa misma ciudad también hay gente que vive ¿no? que tiene una calidad de vida de un país bastante retrasado como puede ser un país africano ¿no? subsahariano por lo tanto estas desigualdades que hay en nuestras sociedades por la discriminación el racismo la falta de oportunidades el ubicarse en zonas rurales otras urbanas ¿no? se ha amplificado con la pandemia este es un artículo muy interesante y que nos debe ayudar a reflexionar también ¿no? donde nos menciona que la mortalidad por ejemplo que tiene el COVID ¿no? en zonas de pobreza pobreza extrema es mucho más alta que la mortalidad que tienen que hay en algunas zonas las zonas más pudientes de un país ¿no? los casos de mortalidad son mayores por ejemplo en hospitales públicos en postas médicas en el sector público ¿no? y la mortalidad es mucho menor disminuye en los casos de distritos o zonas pudientes que tienen acceso a clínicas o que tienen acceso a mayor información entonces incluso se ha llegado a hacer la siguiente frase ¿no? dime dónde vives y te diré cuánto más vivirás ¿no? la COVID ha ampliado las desigualdades ¿no? el acceso a la salud es muy diferenciado los tratamientos son muy diferenciados la oportunidad de sobrevivir si tienes dinero ¿no? es mucho más alta que si no lo tienes ¿no? el acceso a la información es desigual hay mucha gente que no tiene la información completa en cuanto a los cuidados que debe tener se contagia y si vive en zona de pobreza puede fallecer hay personas que no tienen las condiciones en casa para tener un cuidado oportuno ¿no? y no contagiarse viven en casas muy asignadas donde viven muchas personas o de repente en casa no hay agua potable ¿no? no hay agua y saneamiento ¿no? entonces no se pueden no se pueden cuidar no puede haber el lavado de manos no hay dinero para las mascarillas no hay refrigeradora para que puedan mantener sus alimentos y evitar salir son personas que en pobreza que viven del día a día tienen que salir a las calles para ganarse el sustento diario no tienen un trabajo estable no tienen un contrato no tienen seguros de salud por ejemplo entonces el COVID está golpeando mucho más a los pobres a los pobres extremos ¿no? y la clase acomodada los que tienen las posibilidades económicas la están sobreviviendo ¿no? la están sobreviviendo pero está abriéndose una brecha mucho mayor de la que había hasta el 2019 ¿no? producto de la pandemia y no solamente ocurre en el Perú sino también ocurre en varios países de América Latina y en el mundo entero ¿cómo hacer para reducir estas brechas ¿no? y sean todos los seres humanos los que tengan la misma oportunidad de vivir la misma oportunidad de sobrevivir ¿no? ante una enfermedad tan tan letal como la la que es el COVID ¿no? entonces es una es un artículo para reflexionar hay datos muy duros y les dejo el link para que puedan verlo completo muy bien entonces a modo de resumen podemos mencionar que la forma en cómo está organizado el Estado se basa en tres poderes principales el ejecutivo el legislativo y el judicial pero también tenemos organismos autónomos gobiernos regionales y gobiernos locales hay tres niveles del Estado ¿no? nacional regional y el local y los organismos autónomos uno de esos organismos autónomos ¿no? algunos de ellos son el Jurado Nacional de Elecciones la OMP y que también trabajan muy de la mano con la RENIEC y estas dos instituciones las dos primeras que he mencionado Jurado Nacional de Elecciones y OMP se encargan ¿no? cada una tiene funciones específicas delimitadas pero se encargan de llevar las elecciones y que todo el proceso de democracia se lleve de manera la más transparente posible ¿no? hemos visto también que hay algunas políticas públicas que tienen prioridad para este año el 2021 ¿no? que son cinco integridad y lucha contra la corrupción fortalecimiento institucional para la gubernabilidad crecimiento económico equitativo competitivo y sostenible desarrollo social y bienestar de la población sobre todo la población vulnerable los niños ancianos y la descentralización los partidos políticos actualmente son 24 ¿no? muchos de ellos van a perder la inscripción y solo van a sobrevivir entre siete u ocho partidos políticos en el Perú ¿no? y se va a elegir un nuevo presidente de la república y nuevos congresistas este 11 de abril del 2021 este nuevo gobierno llega para enfrentar muchos retos ¿no? y tiene que estar a la altura de la situación que estamos viviendo hay una crisis económica hay una caída muy fuerte en la economía aunque se espera que se va a recuperar a partir del primer trimestre del 2022 pero también hay una crisis política de representatividad los partidos políticos son partidos que no representan a la población los candidatos ninguno de los candidatos tiene una genera esperanza o simpatía en el electorado aún no se ve esto claramente ¿no? hay una crisis política de un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y legislativo que viene desde el 2016 ¿no? hay una crisis sanitaria por el COVID ¿no? que por lo menos hasta septiembre de 2021 vamos a estar en estado de emergencia ¿no? el tema del COVID va a quedarse en el Perú por muchos años más al igual que en el mundo entonces hay una crisis sanitaria y hay una crisis moral ¿no? que es la corrupción ¿no? que ya lo hemos tocado en una sesión anterior que el tema de la corrupción en el Perú no es un tema de los últimos años no es un tema de la clase política es un tema social ¿no? engloba toda la sociedad hay una crisis de valores y este tema de la corrupción y la crisis moral ya se arrastra desde la época del virreinato o sea no es algo reciente está muy enrealizado muy metido en la sociedad peruana y que va a ser complicado poder sobrellevarla ¿no? pero va a necesitar el compromiso de toda la sociedad toda la sociedad generaciones independientemente de la edad profesión carrera donde vivas en qué región estés un compromiso para tener valores mínimos como sociedad esas son las crisis y los retos que tiene el próximo gobernante que asuma el cargo el 28 de julio del 2021 y así es como llegamos al bicentenario de nuestra independencia y así mis estimados alumnos hemos llegado al final de la asignatura realidad nacional y regional la finalidad de la asignatura ha sido que ustedes tengan esa reflexión y esa capacidad de análisis de cada uno de los hechos que ha ocurrido en el Perú a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI esta reflexión nos tiene que ayudar a ser mejores ciudadanos y a buscar un mejor país es importante y necesario conocer la historia para no repetir los mismos errores para saber el origen de los problemas actuales y dar una solución a ellos como verán este curso es muy bonito y muy interesante porque te permite conocer al país conocer la situación actual conocer el origen de los problemas pero también sirve muchísimo para poder plantear mejores soluciones y sobre todo tener la esperanza de construir un mejor país de aquí en adelante muchas gracias por su atención gracias por llevar esta asignatura y espero que haya sido del agrado de todos ustedes muchas gracias y hasta otra oportunidad ya